A ver, quiero ver como las manitas van a ir Quiero entrar a través de espejos, ser estrella fugaz Contemplar su reflejo y volar Sabe de tristezas y alegría y sabe que la vida Lo entretiene a su paso Por aquí, por allá Sabe hablar con el tiempo y dibujar su mundo Lleno de felicidad, de amor y canto Risas y canto De amor y canto Risas y canto Es luz en la oscuridad, sin miedo a de andar Es luz en la oscuridad, sabe sentir y sabe amar En la oscuridad, de amor y canto Risas y canto De amor y canto Risas y canto Es luz en la oscuridad, sin miedo a de andar Es luz en la oscuridad, sabe sentir y sabe amar En la oscuridad, de amor y canto Risas y canto Risas y canto De amor y canto Risas y canto De amor y canto Risas y canto Risas y canto Risas y canto